La distancia, más de Brasil para acá, de Brasil para Panamá, son seis horas de vuelo, de Panamá para Costa Rica, 24 horas de ônibus, de buses. Estuvimos investigando para ver cómo hacer las cosas de los depósitos, cómo nos íbamos a trasladar y pues fue un proceso como de un año porque tuvimos un poco de complicaciones, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Tres años preparándome con esta jornada y aquí vine a Costa Rica, estoy muy contento, alegre, gozoso, feliz. Yo soy estudiante aún y aún no trabajo, entonces juntar el dinero es un poco difícil. Para poder venir he tenido que conseguir trabajo y no me daba tiempo y eso iba a ser un impedimento. Alrededor de 1.500 dólares más o menos está el pasaje, en realidad ahora seguramente es más. Me gusta mucho que la gente es muy amable, la gente es así, extremadamente amable y muy hospitalaria. Te reciben y todo el mundo te habla, si sos extranjero te preguntan de todo así, de dónde sos y todas las cosas, es muy lindo. Esa jornada es lo máximo porque nosotros veníamos con unos alemanes, alemanes en la guagua y es increíble el apoyo que nosotros les dimos, contentos, brincando y saltando. Inclusive cada día es un momento muy emotivo, somos diferentes porque esa es mucha alegría inmensa que nosotros tenemos, no hay raza, no hay color, no hay naciones, todos somos juntos. Gracias.